Hola, buenos, ella, hola Hola, Ana Hola, hola, ella, hola Buenas, noches El, el Hola, hola Soy, soy Gracias, gracias Soy, el Gracias, adiós Adiós Agua Hola Niña Hola, gracias, buenas noches Buenas noches Mucho gusto, mucho gusto Adiós, buenas noches, noches Hola, hola Mu- gusto Buenos días, mucho gusto Buenos días, buenos días, mucho gusto Días, buenos días, mucho gusto Mucho gusto Gracias, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.